Y seguimos bailando nuestra herranza serreña con producciones musicales La Abeja Maya Donde está la patroncita Maruja Aguilar Lunes, martes, carnaval, llan, 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 llan y quichu Chulla y chulla y patrona, ali, ali, patrona Chulla y singa y patrona, ali, ali, patrona Chulla y singa y patrona, ali, ali, patrona Chulla y singa y singa y singa Lunes, martes, carnaval Chulla y singa y patrona, ali, ali, patrona Chulla y singa y patrona, ali, ali, patrona Chulla y singa y singa y patrona, ali, ali, patrona ¿Y dónde está el patroncito Lunarejo? Alejo ¡Ay, borrachito, borrachito! ¿Por qué pararás así? ¡Es, es, 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 es! ¡Más sale al borracho conocido! ¡El alcohólico anónimo! ¡Así me dijo la otra, la otra vez!